Creo que es legal, pero es inmoral el que se den estas cosas. Es una imprudencia, para decirlo menos, un acto de provocación, porque este señor fue director de Pemex y está como testigo protegido. Un agente que está recibiendo un trato especial porque decidió dar a conocer toda la corrupción que se produjo en el sexenio anterior. Lo de Odebrecht, él dio a conocer de cómo a cambio de contratos Odebrecht entregó dinero para campañas políticas y también cómo, y eso es muy importante, la reforma energética la aprobaron los legisladores porque recibieron sobornos, que legisladores, pues los del Bloque Conservador. Entonces, por eso produce indignación el que esté comiendo en un restaurante de lujo. Aunque legalmente lo pueda hacer, se trata de un testigo de actos de corrupción que dañaron a México. Esto que queremos corregir se originó con la corrupción que denuncia el señor Lozoya y que la fiscalía está atendiendo. Ojalá y la fiscalía informe. Hay que ver un poco con lo que usted ha mencionado sobre este asunto de que no pierden su respetabilidad y también lo tardado que está haciendo resolver este caso, porque no sabemos o si usted considera que tal vez a su gobierno le alcance para que los mexicanos vean al menos comparecer, por ejemplo, en este caso al expresidente Enrique Peña Nieto. Yo tengo confianza en el fiscal Alejandro G. Manero y espero que alcance el tiempo y que todo esto se aclare y se haga justicia. Desde luego que también, como todos los mexicanos, y además como lo exige la ley, tiene que haber justicia pronta, expedita, pero yo espero que la fiscalía informe cómo va el juicio y también que se analice la importancia que tiene la transparencia y se le dé, si no mayor peso, el mismo que se le da a lo del llamado debido proceso. Desde que se inventó eso del debido proceso ya no se puede informar al pueblo y todo se maneja en secreto, en sigilo, cuando son cosas de interés público.